La educación de adultos es muy importante porque una gran cantidad de ciudadanos por distintas razones no pueden efectuar la educación formal en los tiempos que están establecidos y tienen la posibilidad y el derecho a terminar su educación y a que el Estado le garantice el que a través de la modalidad nocturna, despertina, de exámenes libres puedan tener su educación formal. El Estado tiene un rol social, en muchas partes hay un problema de cobertura, no está la matrícula suficiente, pero el Estado tiene la obligación de tener establecimiento, de hecho hay algún colegio unidocente donde un solo profesor atiende el número de niños que es reducido, pero esa es la obligación del Estado de estar ahí, donde no tienen los privados, la oportunidad de ganar plata tiene que estar el Estado, es muy delicado cuando se pretende cerrar un establecimiento. Yo espero que así no ocurra, hay que revisar todas las razones y los argumentos que se están dando, nos hemos reunido con el sindicato de profesores de la educación de Providencia y el colegio de profesores, se van a realizar algunos encuentros y hay que tomar todas las medidas para que aquello no ocurra. Las razones económicas no son argumentos buenos para negar un derecho social. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!